Hola que tal amigos productores sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Corral en esta veremos como ante la carencia de maíz los precios tanto del cerdo como del pollo subieron en los mercados locales. La escasez de maíz y escalada del precio de este grano que se cotizaba hasta en 120 bolivianos el quintal en los mercados tradicionales de Santa Cruz comprometen la producción avícola, porcina y lechera y golpea los bolsillos de los consumidores. Porcino cultores suben en dos bolivianos el precio del kilo vivo en sus establecimientos productivos y en las dos últimas semanas el costo del kilo de pollo aumentó en cuatro bolivianos y para rematar el sector lechero reporta el cierre de 36 lecherías en el departamento. Bueno amigos eso ha sido todo por hoy un programa similar Dios mediante el día de mañana hasta luego.